no patalear ante la muerte. Al final el consumo de opio o de opiáceos le sirvió para sobrellevar la tercera edad y también para mantenerse productivo durante la tercera edad. Totalmente, exactamente, muy productivo, porque las drogas están hechas para ayudar al ser humano, no para destrozar al ser humano. Esto también era otro tema que mi padre quería dejar claro. No, no, habría sido imposible una labor tan improbable por ejemplo como los enemigos de comercio si nos hubiera estado sostenido por esa euforia. Yo me acuerdo que hay un precedente en este libro bastante conocido hace dos siglos de Thomas de Quincy que se llama Memorias de un comedor de opio que está muy divertido pero bueno, es un poco diferente, pero ahí dice de Quincy Estoy en un periodo de abstinencia no puedo leer ni novelas francesas cuando mientras tomaba lauda no podía meterme con la metafísica de mano o sea, de heroís, mi heroína viene de héroe, o sea, realmente es un poco una capa te da como unos superpoderes yo no quiero imaginarme en la tercera edad y lo que supone tomar esto porque tiene un coste tiene un coste que es que es la la adicción te dan un paraíso pero luego también te atan a ese paraíso entonces es algo pues eso que mi padre lo llevó con mucha elegancia siempre y lo utilizó en en su provecho intelectual o sea, no perdía el tiempo con las drogas y eso se ve muy bien en este libro Yo creo que es importante entender que que toda elección humana conlleva pros y contras conlleva en economía diríamos costes de oportunidad ventajas e inconvenientes y que precisamente por eso la libertad individual y la responsabilidad es tan importante porque si puede tener pros y contras tú eres quien ha de valorar esos pros y esos contras y decidir al respecto No, otro es por ti yo te he visto a ti definir perfectamente la libertad de tomar drogas del individuo es que es totalmente liberal claro déjame a mí que yo decida por ejemplo ¿por qué es obligatorio que los motoristas lleven casco? esto debería ser opcional también oye si quieres matar mátate tío pues no no te protegemos de ti mismo está mal esto de lo que otros decían por ti mi padre lo llevaba fatal empieza ya en la mili en la mili mi padre ahí con 21 años se pasa la mitad de la mili en el cuartel por eso porque no soporta la voz de mando y la mando obediencia como él decía no y a todos aquellos que a lo mejor pues tengan ciertos ciertas reservas morales al consumo responsable de drogas pero valoren por ejemplo tanto la obra de los enemigos del comercio de tu padre creo que es importante también ponerte manifiesto esto que en parte esa obra fue posible porque Escotado decidió automedicarse a través de los opiáceos y eso le dio obviamente a alguien que tome opiáceos no escribe los enemigos del comercio puede ser condición necesaria pero no suficiente en el caso de la tercera edad de tu padre pero bueno que eso es lo que en parte le dio fuerzas para para encontró fuerzas ahí desde el lugar por tanto eso es un uno podría decir bueno pues que no hubiese consumido vale entonces nos habríamos quedado a lo mejor sin los enemigos del comercio es que puede ser así no lo sé no conozco el detalle pero que se podría perfectamente dar esa circunstancia y hombre que no se lleguen la escriben los enemigos del comercio creo que es una pérdida muy notable la verdad que sí él decía esta obra hijo a mí me va a sobrevivir esto quedará ya para se murió también muy feliz por eso los enemigos del comercio que aquí ya tenemos es que es una una obra titánica no es normal meterte con dos mil páginas a los 65 años él encontró eso pero otra persona a lo mejor encuentra la esgrima la esgrima cualquier cualquier motivación puede ser buena lo que está claro es que mi padre lo que él decía está contrastado científicamente el opio produce una reducción del metabolismo del cuerpo bajan los latidos baja las respiraciones baja el apetito desaparece el sexo hay una serie de cosas que oxidan al organismo como la ingestión el sexo o incluso el ejercicio que a ciertas edades no está recomendado no está recomendado que un viejo haga jogging claro que no está recomendado y entonces en cambio si está recomendado y si está estudiado vamos si se toma ampliamente morfina pero como un penkiller nada más pero es que claro mi padre que era tenía conocimiento decía pero es que no se parece en nada la morfina a la heroína es una heroína muerta la morfina o sea la gran diferencia es que las dos quitan el dolor pero una aporta euforia y otra no entonces claro la euforia que es la euforia Juan Ramón es uno de los sentimientos precedentes a la felicidad algo así la euforia es algo muy muy importante al ser humano es la llama que alimenta al espíritu por así decirlo pues esta euforia si Antonio Escotado no hubiera tomado opiáceos habría echado a los enemigos del comercio quizá quizá pero lo que no sabemos es que no lo habría no lo habría hecho tan eufórico eso seguro porque tenemos historia general de las drogas que tiene un tamaño parecido y eso mi padre hizo dos trilogías como tú sabes cuando ha hecho una trilogía bueno tú has hecho vemos ahí a Antimarks yo creo que es dar un puñetazo en la mesa cuando alguien publica dos libros o tres sobre un tema y dice oye aquí estoy yo y a ver quién escribe algo parejo escribió totalmente sin drogas historia general de las drogas o sea tenemos y además si te das cuenta el estilo es parecido o sea Escotado lo que pasa es que cada vez se va haciendo un poco más complejo y al final se le da esa pájara tan brutal de escribir sin adjetivos que bueno a ver quién consigue hacer eso pero tenemos a los dos Escotados no podemos decir que es Escotado con drogas la historia general de las drogas lo escribe en una celda de castigo autoimpuesta porque claro la única manera que tenía de meter un ordenador en la universidad en la cárcel perdón era que no lo viven los demás Juan Ramón y para eso la única manera es meterse en una celda de castigo y así estuvo 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 más de un año aquí y ahí estaba Escotado sin drogas luego tenemos Escotado con drogas y nos hace los enemigos yo creo que es el espíritu se va apoyando en distintas montañas que van encontrando en la muleta o en el impulsor que necesita en cada momento pero obviamente el autor es el autor eso está claro sí, sí su destino era ese y él buscó los ladrillos para llegar al fin y creo que lo conseguió es una de las personas que mueve con ella él me lo decía tengo satisfacción de vida plena hijo y esto es fuerte que te digan esto y me decía tengo ganas de descansar y si es posible eternamente hombre poder echar la vista atrás y mostrarte satisfecho yo creo que es a lo que todos aspiramos cuando nos llegue el momento con tu propio juez claro que eres tú ¿a quién más bueno qué tal qué has hecho en este teatro que ahora sacamos vamos a hacer un balance has sido buena persona has contribuido a la humanidad en esto o has sido un cabrón y encima así un chupo pero tal Scott estaba muy tranquilo ahí y bueno sabía que dejaba una obra que le iba a sobrevivir que aquí ya tenemos chau y ¡Suscríbete al canal!